Angina inestable, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Se considera que la angina inestable es un síndrome clínico relacionado con isquemia miocárdica representado por afecciones que van desde la angina estable hasta el infarto de miocardio. Este trastorno es consecuencia con mayor asiduidad de la ruptura de una placa aterosclerótica, la agregación de las plaquetas y la hemostasia secundaria. La vasoconstricción coronaria también puede ejercer influencias. La angina inestable puede ser primaria, abre paréntesis, o sea, progresión desde una angina estable o variable, cierra paréntesis. Secundaria, esto es, asociada con una enfermedad no coronaria, abre paréntesis, por ejemplo, anemia, infección, uso de cocaína, cierra paréntesis, o posinfarto, que se desarrolla dentro de las dos semanas posteriores al infarto agudo al miocardio. La cocaína puede inducir isquemia miocárdica debido al aumento de la demanda de oxígeno en el miocardio o la disminución del aporte de oxígeno a causa del espasmo de la arteria coronaria o su trombosis, y puede producir angina inestable e infarto de miocardio. A diferencia de la angina estable, el dolor asociado con la angina inestable es más persistente, más intenso y se caracteriza por lo menos por tres elementos. 1. Se produce en reposo, abre paréntesis, o con un esfuerzo mínimo, cierra paréntesis, y suele durar más de 20 minutos, abre paréntesis, si no se interrumpe por la administración de nitroglicerina, cierra paréntesis. 2. Es intenso y los pacientes lo describen como un dolor franco de comienzo reciente, abre paréntesis, o sea, desde no hace más de un mes, cierra paréntesis. Y 3. Es más intenso, dura más o es más frecuente que el experimentado con anterioridad. El diagnóstico de la angina inestable y el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST se basa en la severidad del dolor y los síntomas de presentación, la estabilidad hemodinámica, los hallazgos electrocardiográficos y los marcadores cardíacos presentes en el suero. 3. Las pautas desarrolladas por el equipo de tareas para el desarrollo de pautas prácticas para el manejo de los pacientes con angina inestable e infarto de miocardio sin elevación del segmento ST del Colegio Norteamericano de Cardiología, indican que las dos afecciones son similares pero tienen distinta severidad. Estas enfermedades varían, sobre todo, en el grato de isquemia que permita causar la lesión miocárdica suficiente para que se secrete una cantidad detectable de marcadores cardíacos en el suero. En los pacientes sin elevación de los marcadores séricos compatibles con lesión miocárdica, el cuadro se considera una angina inestable, mientras que la presencia de marcadores séricos de lesión miocárdica sugiere el diagnóstico de infarto de miocardio sin elevación del segmento ST.